Hola de nuevo, mi nombre es José María Rodríguez y os doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 4 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras. El aprendizaje sin fronteras conlleva considerar aspectos que van más allá de lo meramente lingüístico como son la ubicuidad, la alfabetización visual o la multimodalidad de los contenidos de aprendizaje consumidos y producidos por los estudiantes. Todos estos rasgos son señas de identidad de la sociedad digital en la que vivimos, fácilmente reconocibles. Y precisamente este término, el de identidad, será uno de los ejes que van a vertebrar esta unidad. Veamos a continuación cuáles son entonces los principales objetivos. El objetivo general es identificar los valores socioculturales que inciden en la adecuada comunicación en lengua extranjera, cómo se relacionan con el concepto de identidad y cómo éstos se pueden transmitir mediante materiales audiovisuales. Para ello, será necesario, a partir del concepto de identidad individual y grupal, como factores clave para la creación de comunidades de aprendizaje. Y analizar factores identitarios como el concepto de pertenencia y de afiliación para la creación de grupos. Para la visibilización de estos factores identitarios que configuran la imagen de nuestros estudiantes y la de determinadas comunidades de habla de esa lengua objeto de estudio, la tecnología nos proporciona una herramienta de gran ayuda, el vídeo. De este modo, otro de los objetivos fijados es seleccionar o producir contenido audiovisual apto para el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado en relación con las creencias, valores y la gestión de la imagen en esas comunidades de habla materna y extranjera. Como paso previo de la reflexión a la práctica, nos proponemos el objetivo de diseñar una propuesta didáctica que capacite al alumnado para un aprendizaje de idiomas sin fronteras a través de las ideas y recursos propuestos en unidades anteriores, incluyendo la comprensión y producción de vídeos dentro y fuera del aula. Deseamos que el tránsito por esta unidad despierte nuevas ideas que poder aplicar en nuestras clases para lograr un aprendizaje integrador de aquello que rodea a una lengua y que trasciende la necesaria competencia lingüística. Esperamos vuestras aportaciones.